Gracias Jessica por el contacto. Nos encontramos en la ciudad vacacional Los Caracas, donde se realizó la inauguración de la ciclovía del mar. Nos acompaña en este momento la ministra del Poder Popular para el Turismo, la profesora Marlenis Contreras. Un nuevo espacio, una nueva infraestructura para el disfrute de los varguenses, de los venezolanos, para que en estas temporadas vacacionales puedan desarrollar alguna actividad física. Sí, así es. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Hoy ha sido un día maravilloso desde aquí, desde el estado Vargas, uno de los principales destinos turísticos que tenemos, tanto nacional como internacional. Hoy hemos hecho muchísimas actividades desarrolladas dentro del área deportiva. Hoy aquí estamos en este momento, en la ciudad deportiva Los Caracas, inaugurando esta infraestructura, la ciclovía turística del mar. Una estructura que es para el disfrute de todos los venezolanos. Tiene una extensión de 15.7 kilómetros, partiendo desde Camurigrande, Anare, hasta Los Caracas. Desde el sector Camurigrande hasta Anare tiene 7.5 kilómetros y desde el sector Anare hasta Los Caracas tiene 8 kilómetros. Este es un espacio para el disfrute de toda la familia venezolana. No solamente es una obra de infraestructura, que el presidente Nicolás Maduro ha otorgado recursos para su construcción, que es una realidad el día de hoy, con una inversión de 75 millones de bolívares y que además va a permitir que más de 400 usuarios, 400 mil usuarios puedan disfrutar de ella. No solamente la población del estado Vargas, sino de la Gran Caracas y todos los venezolanos que quieran venir a disfrutar de estas instalaciones. Aquí estamos el día de hoy inaugurando un espacio para la vida y para la paz. Un espacio para que todos los venezolanos puedan venir, los deportistas, los ciclistas y la familia venezolana puedan venir a disfrutar. Ha sido un día maravilloso. Iniciamos esta mañana con el despliegue y el inicio de la temporada vacacional por parte del Ministerio de Turismo. Luego realizamos actividades deportivas, bolivor de playa. Le dimos la despedida a varios niños que fueron en un plan vacacional hacia el Guaraira Repano, hacia el cuartel de la montaña. Los niños piden asistir a conocer el sitio donde está nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Fría, rendirle homenaje. Los niños con el amor de patria, de esa semilla que sembró el comandante Chávez, que son nuestros niños, las mujeres y hombres del mañana, las mujeres y hombres de la patria. Nosotros estamos aquí apoyando a todo el pueblo. Esta ciclovía no solo se queda en infraestructura. Hay tres módulos en los tres puntos. En el Camuri Grande hay un módulo de hidratación y de información turística. En Anare hay un módulo para el descanso y en los Caracas hay un módulo también para hidratación e información turística. Lo importante de esto es el punto y círculo. No solamente se queda en una infraestructura, sino la participación de las comunidades. Entregamos a la comunidad organizada, a unidades de producción familiar que fueron seleccionadas por la misma comunidad. Ellos mismos seleccionaron las personas que van a administrar estos módulos y ellos van a estar también atentos y pendientes de todo lo que se refiere al mantenimiento y el servicio a todos los visitantes de la ciclovía del mar. Así que bienvenidos a la ciclovía turística del mar aquí en los Caracas. Estamos en este momento inaugurándola y todo el pueblo de Venezuela puede disfrutar unas vacaciones en paz y alegría. Los venezolanos somos gente de paz, somos gente alegre. El presidente Nicolás Maduro ha desplegado todo un operativo nacional con todos los organismos de seguridad para que el pueblo venezolano pueda ir tranquilo y disfrute en familia. Nosotros a través del Ministerio de Turismo con todos los entes adscritos tenemos más de 5 mil personas desplegadas y hemos preparado más de 7 mil para poder atender a todos los turistas, a todos los visitantes, los principales destinos turísticos. Vamos a seguir trabajando. El pueblo venezolano tiene que seguir trabajando. La construcción de la patria está en las manos de cada uno de nosotros, pero también hay tiempo y hay espacio para recreación.